de los bares clausurados en el centro se ampararon para reabrir sus instalaciones al público. La Cámara Nacional de Comercio continúa trabajando a favor de sus socios con respecto a los permisos para su reubicación, indicó el presidente del organismo Alejandro Seade. Comentó que están dispuestos a apoyar a quienes no pertenecen a Canaco con los permisos y trámites para su reubicación. Mientras tanto, algunos comerciantes manifestaron estar de acuerdo con ello o incluso con cerrar definitivamente.